Mi presidenta es mi presidenta y la voy a respetar siempre y la estimo mucho, la admiro porque es una mujer inteligente, es una mujer preparada, con mucha experiencia, muy buena como servidora pública, de buenos sentimientos y honesta. Es una bendición para México. Entonces, si mi presidenta algún día quiere verme, claro, que la vería, pero no va a hacer falta, porque ella tiene mucha capacidad, mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad. Y además, México tiene una situación inmejorable en el mundo, porque tiene México un tesoro que es su pueblo, un pueblo bueno, un pueblo trabajador, un pueblo heredero de grandes culturas y civilizaciones. México es una potencia cultural en el mundo y por eso México está en un momento de esplendor. Y me gustaría que con objetividad, sin apasionamientos, se hiciéramos un análisis.